¡BURN IT DOWN! Es el video de la nueva intro que acabo de hacer para el canal Así que evidentemente ya vieron que van a haber ciertos cambios Y pues una de ellas fue la intro El caso es que van a haber más cambios El canal va a volver a ser solamente de WWE ¿Por qué razón? Yo sé que probablemente mucha gente que me ha estado diciendo ¡Ay es que no metas video reacciones en este canal! Porque quien sabe que... Bueno, 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 bueno Mucha gente va a pensar que tuvieron misión cumplida Por el hecho de que ya no voy a subir video reacciones en este canal Pero en realidad no lo hago por ellos Porque yo simple y sencillamente lo podría dejar sin ningún problema El caso es que cuando entro a los videos de mi canal Pues evidentemente veo un desorden total Veo un montón de video reacciones Y luego como que te encuentras algo de WWE Luego como que un directo y cosas así Entonces pues la verdad es que se ve un poquito feo el canal Se ve todo revuelto Y pues ciertas cosas opacan a unas Y así por ejemplo Los análisis fenomenales opacan muchísimo Muchísimo a las video reacciones Y por contenido también las video reacciones Opacan muchísimo al demás contenido de WWE Entonces es ahí una tontería que La verdad no me gustó cuando lo vi Y pues decidí cambiar A volver a tener el canal con puras cosas de WWE Y el canal secundario va a ser de video reacciones Vamos a seguir con las mismas video reacciones Pero evidentemente vamos a continuar desde los capítulos Donde lo dejamos No voy a resubir los capítulos al canal secundario Voy a dejarlos aquí Pero evidentemente vamos a continuar En los otros Las otras video reacciones en el otro canal Así que para la gente que me seguía También por mis video reacciones Que probablemente haya alguno Que le gustaban las video reacciones Y las cosas de WWE Pues les invito a que vayan a mi canal secundario Está aquí abajo en la descripción Creo que sí Porque creo que no lo he quitado de ahí Y si ya lo quité Pues ahorita checo Y ya nada más pongo el link Y ya En verdad agradecería muchísimo Que apoyen ese canal La gente que le gustan las video reacciones Y si no pues no Otra cosa que les quiero decir Es que también voy a estar bastante en Twitch En Twitch quiero hacer varias cosas Como por ejemplo Jugar videojuegos evidentemente Pero también quiero ver WWE con ustedes Ahí platicando y todo eso Hace poco hice un directo Viendo Raw Y sí Transmití todo Raw ¿Saben? Transmití todo Raw Y no tuve ningún problema No me silenciaron No me cancelaron el directo Ni nada Así que Quiero ver algunas cosas de WWE Algunos pay per videos antiguos Que no he visto Evidentemente Algunas peleas antiguas también Todo por WWE Network Así que La gente que también me quiera apoyar en Twitch Pues ahí voy a estar Todavía no tengo un calendario establecido en Twitch Así que voy a estar subiendo videos cortitos Avisando de que voy a estar en directo Cuando toque cosas de WWE Evidentemente Cuando toque Porque también quiero hacer video reacciones En directo en Twitch De anime Así que En esos días Pues voy a estar subiendo videos En el canal secundario De que Ah En 15 minutos 30 minutos Voy a hacer un directo en Twitch Y cosas así Reaccionando a un cierto anime Y todo eso Evidentemente También quiero hacer Directos de gameplays Así que Pues ya se verá Vamos a tener mucho Mucho contenido Tanto en este canal Como en el canal secundario Y como en Twitch Así que Esto ha sido todo Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Así fue así De darle like Suscríbete Compartan Y comenten Que es mucho mejor para el canal Y nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós